hola tocinicos de cielo bienvenidos a este vídeo en el que voy a jugar voy a hacer un gameplay de minecraft pocket edición edición de bolsillo y bueno pues yo soy muy verde en el minecraft hay que decir que hace poco he empezado a jugar no entonces perdonarme si no os hago un buen vídeo de minecraft porque soy un paquete soy novato entonces os agradecería mucho pues las sugerencias de que hago que digo de qué manera juego que cambio y en fin es el primer vídeo como veis en el canal de minecraft y pues eso no no lo toméis muy muy mal si hago las cosas mal y bueno antes que nada quiero que os suscribáis que me hagáis el favor de suscribiros a el canal de master porque quiero mencionarlo porque él me ha ayudado por supuesto aquí nos avisen también a este también pero quiero que os suscribáis a el canal de master que pondré en la descripción del vídeo el enlace a su canal y bueno lo quiero mencionar pues porque me ha ayudado no a crecer algo más y bueno pues eso es lo que quería decir así bueno sin enrollarme ya nada más vamos a jugar vamos a ver si hay amigos a ver si me meto en mi mundo si a ver a ver qué hago os repito que estoy demasiado verde no sólo olvidéis por favor de al terminar mirar la descripción del vídeo y suscribiros al canal de de master a mí por supuesto también si no estáis suscritos vamos allá bueno pues aquí hay tres amigos conectados ivana tequila tiene pintar que me va a asesinar bueno vamos a vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos hay un aceler de luz me voy a poner aquí se me vea mejor aunque bueno poco que ver no si fuese atractivo aún 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 no se ha podido este mundo pues nos vamos al otro de michael nike michael nike michael nike el servidor está lleno pues me meto en mí me meto en mi mundo estoy con un estoy con un mundo que se llama igual que mi canal que no javision y otro que se llama igual que me llamarán a mí javity world y aquí hace noche hay un caballo y hay una oveja y bueno lo interesante es que entrará gente no porque así pues es más bonito sin más bonito de ver con gente construyendo una casa todos juntos de todas maneras ahora volveré a a intentar meterme a los otros servidores a ver si me dejan un huequecito y esas cosas qué pijo siempre me pasa lo mismo con un montón de corazones como estoy tan verde y me pillan por bando me parece que dice javi 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 ya me lo he cargado ya me lo he cargado hola ovejita dónde está carmen sevilla mira ay se había unido a alguien pero se ha ido se ha ido no me abandonéis me abandonéis por favor no me dejes solo aquí construyendo que no he empezado a construir nada no he empezado a construir nada la oveja por ir paseando oye y quiero que me que me contéis para qué sirven esos pollos de ahí arriba esos pollos para qué son yo no sé para qué son esos pollos a ver los corazones sí no obviamente que te quitan vida y eso y se van los corazones por ahí a tomar el fresco pero los pollos esos no sé para qué son el hambre mira ya viene uno a matarme con un arco dame el arco dame el arco dame el arco me va a matar me va a matar ya me mata ya me mata me ca... mmm que no se puede decir tacos vamos a intentar meternos en el servidor de nuevo venga este de luisito vamos a ver recordad por favor que en la descripción del vídeo está el canal de The Master y quiero que os suscribáis se merece que le mencione y bueno vamos a ver si este mundo parece grande porque está tardando en cargar perdonarme estas esperas bueno pues mientras estas esperas pues puedo contar un chiste por ejemplo por qué cuando no sé no sé lo que digo no sé he dicho eso por decir pero qué chiste puedo contar si ya sé qué chiste por qué no sé lo ha ido el chiste es que no tengo chiste no lo he de mi cara oh no tanto esperar para nada tanto esperar para nada vamos a probarlo otra vez con la Ipanat Killer pero es que me da miedo si no hombre me va a matar nada más entrar me va a matar estos son cosas del directo bueno del directo no de cosas que pasa bueno me lo he hecho aquí aquí está ahí sí seguro que me dejan entrar me pide que si hago transmisión en vivo y esas cosas no me sugiere pero en vivo de momento no estamos no pero aquí es donde entraron antes es decir antes qué ha pasado aquí es decir antes oh pero qué son estas cosas esperar no oye pero ha hecho volar por los aires aquí en Ojovisión no sé ni lo que es un creeper aquí hay cosas muy raras bueno que me voy que me voy que me voy pero es que el zombie mata al otro vale ya por lo menos a ver a ver si se matan ahí si se matan si se matan si pero camina por mi yo quería irme al otro lado porque aquí ya ha estado no pues eso eso es lo que quería no 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 ahora sí que no ahora sí que me aguardaré porque cuando me meto la gana en el agua no tiene que salir es un desastre os lo he avisado pero bueno me van a matar me van a ahogar obviamente aquí voy que pongo el dedo en la cámara ahí no veis bueno a ver si muero a ver si muero a ver si muero ahora que quiero morir venga sí morir morir porque si no no hay manera de salir de aquí porque he entrado en el mundo creativo yo ahora quiero entrar en el otro sitio ¿no? ya no me acuerdo en cual he entrado he entrado antes en creativo ¿no? en supervivencia a que vuelva a entrar al mismo sitio a que vuelva a entrar al mismo sitio ¿lo ves? lo veía venir lo veía venir pero no pasa nada porque os voy a dejar que vosotros porque esto es criticable esto es criticable ya me están matando por ahí la vaca por lo menos puedo mencionar el canal de The Master este le voy a llamar al vídeo Minecraft desastroso o alguna cosa así una araña bueno pues aprovecho para hacerme otro supervivencia y y y y aquí yo no veo nada no veo nada que alguien encienda la luz ¿no? esto es que va como la vida real que es de noche seguía aquí esta noche pues vaya vaya se puede romper la montaña para subir así rompela 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 bueno autocínicos de cielo bueno no os olvidéis de suscribiros a The Master en la descripción del vídeo pondré el enlace a su canal los que no estéis suscritos suscribiros a este canal porque de verdad que ya intentaré hacer un Minecraft mejor porque van a ser vuestras sugerencias gracias de cómo lo grabo que hago que digo este podéis criticarlo si queréis darle a like porque sé que si elegís vosotros le vais a dar a dislike darle a like o no le dice nada no pero comentarme que de qué manera se puede mejorar este vídeo este Minecraft Pocket Edition fracaso de bolsillo gracias por estar hasta el final si has llegado hasta ahí porque vamos yo si hubiese sido yo ya me hubiese epilado y nos vemos chao pescao